Neblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Una vez más, yo les bendiga. Hoy hemos preparado un programa davideño para usted y su familia. Aunque no sabemos la fecha exacta, sabemos que vino Jesús y no podemos pasar por alto este evento muy especial que debe ser para cada nosotros como cristianos. Amén. Quiero compartir en San Lucas 2, 13, 14, dice así. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Con ustedes, el primer número, las ovejitas de Cristo. Les voy a compartir en San Lucas. Con ustedes, las ovejitas de Cristo. Gracias. 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 Podcast. Amén. ese pequeño que nació en Belén nació Para ofrecer Esperanza y vida eterna a toda la humanidad. Como tercer número tenemos a la clase Ángeles de la Fe. Que el Señor les bendiga hermanos en este hermoso día. Voy a compartir algo que está aquí en la Biblia en Mateo 1 hermanos, dice y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de su pecado y llamará a su nombre Manuel que traducido es Dios con nosotros hermanos. Ese Dios está con nosotros hermanos, ese Dios que es nuestra Navidad es Jesús, a él es el que cantamos, a él le damos la honra y la gloria hermanos. En este día hermanos los niños de nuestra clase junto con nuestra hermana Kelsey y Ada, hemos preparado esto para la honra y la gloria de Dios hermanos y que no se nos olvide hermanos, que aparte de las compras, los regalos, las fiestas, nuestra Navidad es el Señor Jesucristo hermanos, que murió por nosotros. Que Dios los bendiga hermanos. Los brazos os arruinan sus rosos, llevan de tanto correr los trabajos rotos. Hay, hay, que alegra, soné y sí volverá, con la guapa, pan, pan, con la Dette, con la pan, con la D, con la bandera y las pastanuelas. Un vaso se trompezó a media vereda Y un coleguito gritó, es que ahí se queda ¡Ay, ay, qué alegre el sol! ¡Ay, ay, si volverá! Con la pan, 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 con la de 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 Con la pan, con la de, con la pan de reta Y las castañuelas ¡Ay, ay, qué alegre el sol! ¡Ay, ay, qué alegre el sol! ¡Ay, ay, qué alegre el sol! ¡Ay, ay, ay, si volverá! Los pasores a verle casi, casi vuelan Y es que de tanto corren no les quedan suelas ¡Ay, ay, qué alegre el sol! ¡Ay, ay, si volverá! Con la pan, 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 con la de 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 Con la pan, con la de, con la pan de reta Y las castañuelas ¡Ay, ay, qué alegre el sol! ¡Ay, ay, si volverá! Con la pan, con la pan, con la de 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 Con la pan, con la de, con la pan de reta Y las castañuelas ¡Ay, ay, qué alegre el sol! ¡Ay, si volverá! ¡Guau, qué bonito! ¡Amén! ¡Amén! Como cuarto número tenemos a la familia Hernández con un canto especial ¡Átale, Pinar! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Gracias! que el Señor les bendiga en este hermoso día a cada uno de ustedes hermanos me alegro mucho en el Señor el poder estar aquí porque el Señor nos concede un año más de vida los que faltan los de la familia que faltan perdón hermanos interrumpí porque a estar fija me fijé que faltaba alguien de mi familia y como quien dice me falta un pedacito de mi corazón así es que los necesito acá bueno en lo que se acomodan hermanos yo quiero leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en Mateo desde el 18 al 23 la palabra de Dios dice el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes de que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo José es su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente y pensando él en esto he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados hermanos recordemos que el Señor nació hermanos no sabemos exactamente la fecha pero el Señor nació y lo importante es que vino a salvarnos hermanos él pagó el precio muy alto para cada uno de nosotros ser salvos hermanos lo importante en esta Navidad hermanos que él es nuestro regalo y que Jesús hermanos de verdad nazca en nuestros corazones que el Señor more en nuestros corazones hermanos para la honra y la gloria del Señor vamos a entonar este canto hermanos que para la honra la gloria la alabanza la adoración sea solo para él nosotros solamente tratamos de hacer para poder agradarle hermanos Señor les bendiga suscríbanse mire su hijos son en alta En los cielos gloria Dios, al flor de almas en la tierra, canta la celeste cruz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste cruz. En los cielos gloria Dios, el Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, vino al mundo terrenal. Gloria al verbo encantado, en humanidad del amor, gloria al santo de Israel, cuyo nombre es el Padre, canta la celeste cruz. En los cielos gloria Dios, príncipe de paz eterna, gloria a ti es el Señor Jesús. En los cielos gloria Dios, príncipe de paz, gloria a ti es el Padre, canta la celeste cruz. En los cielos gloria Dios, en los cielos gloria a ti es el Padre, canta la celeste cruz. En los cielos gloria Dios, en los cielos gloria a ti es el Padre, canta la celeste cruz. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias! ¡Que el Señor les bendiga, hermanos! ¡Ha sido para la gloria del Señor! ¡Amén! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Algunas personas celebran la Navidad de manera tradicional Algunas otras la viven y celebran a su estilo Compran regalos, se van de vacaciones Hacen grandes cambios movidos por sus emociones Y olvidan el verdadero propósito de la Navidad Con ustedes el quinto número, los Soldados del Rey ¡Soldados del Rey! ¡Soldados del Rey! Dios les bendiga Necesito dos micrófonos ¿Cómo se le están pasando? Espero que bien Contentos, ok, bueno Para el que no me conoce, mi nombre es Jorge Portillo Esposo de OFE Maestra también de los niños Hoy estaremos hablando de El verdadero significado de la Navidad Para eso estaremos simulando que estoy dando una clase Donde los niños expresarán que es para ellos la Navidad Son niños, pueden tomar asiento los que puedan En esta época Pasó algo muy bonito, muy hermoso para nosotros Para la humanidad Para el que quiera aceptar Ese regalo que Dios nos dio Y hoy hablaremos sobre eso Esperemos que sea de su agrado Empezaré con Jackie Jackie, ¿qué es para ti la Navidad? Los regalos Los regalos El primero Dice la Biblia que Jesús Dios nos regaló a Jesús A su Hijo Amado Ese es nuestro regalo Menciona que Fue como en estas fechas Cerca de la Navidad No sabemos exactamente la fecha Pero pasó en esta fecha Para mí, para todos debe de ser Jesús nuestro regalo Lady, ¿qué es para ti la Navidad? Las vacaciones Las vacaciones Las vacaciones Cuando uno En estas fechas uno sale fuera de su casa Sale a otros estados Sale a otros países Estas a veces Recordamos cuando Jesús Cuando María estaba embarazada Salieron de su casa No digo que fueron de vacaciones, ¿verdad? Pero igual salieron de su casa Voy con Ailín ¿Qué es para ti la Navidad? El nacimiento de Jesús El nacimiento de Jesús Ok, eso es bueno, bonito, ¿verdad? Que ella me diga eso En Mateo 1.18 Encontramos, nos narra Cómo realmente fue El nacimiento de Jesús También lo encontramos En Lucas 1.30 Donde dice que el ángel de Jehová Le habló a María Donde le estaba haciendo saber En el 31 Dice que Que ella Iba a dar a luz A un hijo Grande Que sería El hijo de Dios Llamado Jesús Ok Debeni ¿Qué es para ti la Navidad? Convivir con los familiares Convivir con los familiares En estas fechas Nos reunimos muchos Con las familias, ¿verdad? Hacemos comida Intentamos convivir Intentamos pasar Agradables momentos, ¿verdad? Eso es bonito El que no es cristiano Lo hace a su manera Nosotros como cristianos Debemos de hacerlo De acuerdo a que a Dios le agrade Josué Si yo te digo Navidad ¿Qué es lo que te viene a la mente? ¿Qué me puedes decir de la Navidad? El nacimiento de Jesús Igual, el nacimiento de Jesús Como les mencioné Lo tenemos en Mateo Lo tenemos en Lucas Nos habla del nacimiento de Jesús Si pongo todo junto Es Jesús Es nuestro regalo Es nuestro salvador En los cuatro libros De la Biblia Mateo, Marco, Lucas, Juan Nos habla De todo lo que fue de Jesús Su vida de Jesús ¿A qué vino Jesús? Él fue nuestro regalo Jesús Su propósito de Dios Para nosotros Es que seamos salvos A través de Él Ese regalo Que Dios nos dio Debemos de tomarlo Cada uno Porque Él va a ser nuestra salvación Para poder llegar A lo que Dios Planeó Para la humanidad Que seamos salvos Para estar con Él En su pueblo Que Él ha escogido Para esto Ofe Irá a la parte de la Biblia Donde nos explica exactamente Cómo sucedió esto ¿Cómo sucedió esto? Con ustedes Sobre Voy a leer en Mateo 1 18 al 24 Y dice así El nacimiento de Jesús Fue así Al sexto mes El ángel Fue enviado Por Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen A una virgen desposada Con un varón Que se llamaba José De la casa de David Y el nombre era María Y entrando el ángel Donde ella estaba Dijo Salve Muy favorecida El Señor es contigo Bendita tú Entre las mujeres Mas ella Cuando le vio Se turbó por sus palabras Y pensaba Que salutación es esta Entonces el ángel Le dijo María No temas Porque has hallado Gracia delante de Dios Y ahora Concebirás en tu vientre Y darás a luz Un hijo Y llamarás Un hombre Jesús Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios Le dará el trono De David su padre Y reinará Sobre la casa de Jacob Para siempre Y su reino No tendrá fin Mas María Le contestó ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Respondiendo al ángel Le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por lo cual El santo ser que nacerá Será llamado Hijo de Dios Y estando desposada María Con José Antes que se juntasen Si halló que había concebido Del Espíritu Santo José su marido Como era justo Y no quería infamarla Quiso dejarla secretamente Pensando a él en esto Y aquí se le apareció Un ángel en sueños Y le dijo José Hijo de David No temas recibir A María Tu mujer Porque lo que en ella Es engendrado Del Espíritu Santo es Y dará a luz Un hijo Y amará su nombre Jesús Porque él salvará A su pueblo De sus pecados Todo esto aconteció Para que se cumpliese Lo dicho por el Señor Por medio del profeta Cuando dijo He aquí Una virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y llamará Su nombre Emanuel Que traducido Es Dios Con nosotros Y despertando Del sueño Hizo como el Señor Le había mandado Y aconteció En aquellos días Que se promulgó Un edicto De parte de Augusto César Que todo mundo Fuesen padronado Y José subió De Galilea De la ciudad De Nazaret A Judea A la ciudad De David Que se llamaba Belén Y estando ellos Ahí Se cumplieron Los días Del alumbramiento Y María Dio a luz A su hijo Primogénito Y lo envolvió En pañales Y lo acostó En un pesebre Porque no había lugar Para ellos En el mesón Había pastores En la misma región Y velaban Y guardaban Las vigilias De la noche Sobre su rebaño Y he aquí Se les presentó Un ángel Del Señor Y la gloria Del Señor Los rodeó De resplandor Y tuvieron Gran temor Mas el ángel Les dijo No temáis Porque he aquí Os doy nuevas De gran gozo Que será para Todo el pueblo Que os ha nacido En la ciudad De David Un salvador Que es Cristo El Señor Esto será Por señal Hallaréis Al niño Envuelto En pañales Acostado En un pesebre Cuando el ángel Se fue Hablaron ellos Entre sí Pasemos pues Hasta Belén Y veamos Esto que ha sucedido Y que el Señor Nos ha manifestado Y fueron Y encontraron Al niño Envuelto en pañales Acostado En un pesebre Y lo adoraron Los pastores Asombrados No podían asimilar Lo que el ángel Acababa de anunciar En Belén Había nacido Un bebé muy especial El Mesías Que al mundo Iba a salvar Y nació Jesús El Dios De amor Gloria a Dios En las alturas Y nació Jesús El Dios De amor Él es Príncipe De paz Que bonito Se están gozando Como Sexto número Tenemos a nuestro hermano Robe Tiene un canto Muy especial Para ustedes Los dejo Con nuestro hermano Robe Gloria a Dios Voy a ocupar Un estén Y una guitarra A ver si encuentro Una guitarra Por aquí Gloria a Dios Todos sabemos Qué significa Navidad Creo que nomás uno Cuánto sabemos Qué significa Navidad Ah, ya más Pues creo que Si no Hemos entendido Es porque no hemos Puesto cuidado A lo que se ha estado Haciendo Porque todo lo que Se ha estado Haciendo Y diciendo Es precisamente De eso Y pues gracias A Dios Por usted Y yo Que estamos aquí Y que hemos Entendido El verdadero Significado De la Navidad Amén Pero sabe Sabe que Hay muchos Que todavía No han entendido El verdadero Significado De la Navidad Para que se lo pongas Y le digas Mira Esto Esto es lo que tú Harías Si de verdad Entendieras Qué es lo que Significa La Navidad Repito una vez Más Gracias a Dios Porque Cada uno De ustedes Que estamos Aquí Todos los Que estamos Aquí Creo que ya Hemos entendido El verdadero Significado De la Navidad El verdadero Significado De la Navidad Es el regalo Que Dios Envió Al mundo Como lo Acabamos De ver Pero hermano Es más Significativo Individual Y personalmente Cuando tú Permites Y le dejas A él Entrar A tu corazón Para que Él nazca En tu vida Y que Él sea Quien guía Tu vida Entonces Este canto Dice así Si supieras Qué significa Navidad De rodillas Corrieras A un altar Es el árbol Donde tu regalo Está Te está Esperando Venlo A levantar Fue mi Padre Celestial El que Lo envió A un Pesebre Lo trajo Y lo Envolvió Y Jesús Fue el Nombre Que le dio Y ese Regalo Te lo Ofrece Dios Otra Navidad Sin Cristo Tú no la Puedes Pasar Él es tu Regalo Amigo Ya no le Rechaces Más Puede ser Que ya No vivas Jamás Otra Navidad Ven Acepta Tu regalo Que al cielo Te llevará Si supieras Que significa Navidad De rodillas Corrieras A un altar Es el Árbol Donde Tu regalo Está Está Esperando Venlo A levantar Fue mi Padre Celestial El que Lo envió A un Pesebre Lo trajo Y lo Envolvió Y Jesús Fue el Nombre Que le dio Y ese Regalo Te lo Ofrece Dios Otra Navidad Sin Cristo Tú no La puedes Pasar Él es Tu regalo Amigo Ya no Le rechaces Más Puede ser Que ya No vivas Jamás Otra Navidad Ven Acepta Tu regalo Que al cielo Te llevará Si supieras Que significa Navidad Señor les bendiga Amén Otros Celebran La Navidad Por sus éxitos Personales Y las personas De condición Económica Bajada Preocupa Su estado Financerio En esta época Del año Y así Unos aprovechan Para unir La familia Lo cual es Bueno Pero otros Usan Estas fechas Para marcar Sus líneas Y alejarse De ciertas Cosas Y personas Que les causan Molestia El verdadero Significado De la Navidad Se trata Del nacimiento De Cristo Como séptimo Número Tenemos A la clase Epe Con un video Especial Buenos días Gracias Gracias Señor Por tu vida De vida Señor Te pido Señor Que nos perdones Si te hemos ofendido Señor Abre sus corazones En el nombre de Jesús Amén Hoy trago un tema muy especial El tema de hoy es la Navidad ¿Alguien sabe el significado de la Navidad? Sí Convivir con la familia Y comer con ellos Bueno, sí Ajá Mira Pachito No te escucho Pachito Ajá Mira Tú encárgate De llamarle A toda la familia Y yo me encargo De De Hacer toda la comida Ok Vale Pues Bye Ya no pongan las cosas allí Pueden a ti Sin la comida Sin la familia No hay Navidad Bueno, Emily Es una buena opinión Pero de eso no se trata la Navidad ¿Alguien más sabe? Sí, Jonathan It's about Christmas trees And Christmas lights Hey, bro Remember when Aunque son buenas sugerencias De eso no se trata la Navidad ¿Alguien más sabe? ¿Alguien más sabe? Yo sí sé Navidad se trata de Muchos Muchos A muchos Regalos Esta bolsa Me costó Mil Mil Y no lo guardé en sale Mi Gucci watch Más que tu venta Mi vestido Alguien famoso Lo tenía Tan famoso Que no te puedo decir Aunque son buenas Opiniones Niños De eso no se trata la Navidad ¿Alguien más En verdad no sabe? Sí, Emily La Navidad se trata Del nacimiento De Jesucristo El verdadero significado De celebrar Navidad Es un hecho histórico El nacimiento De Jesús Es la prueba Más grande Y sublime De amor Que puede existir En este mundo Él nos ama Sin condición Su amor Es sin medida Sin embargo Es importante Recordar Que el nacimiento De Jesús Es una manera De honrar El día Que Jesús Dejó Su trono De gloria Para venir A salvar A toda la humanidad Si no hubiera pasado Este suceso No hubiera salvación Para ti Y para mí El Hijo de Dios Se hizo hombre Y ahora está habitando Entre nosotros Él vino Murió Y resucitó Y ahora está sentado A la diestra de Dios Intercediendo Por ti Y por mí Hay mucho Por qué estar agradecido Y por qué celebrar Una manera De honrar a Jesús Es recordar Este inolvidable suceso Hoy es un buen momento Para que Jesús Entre a tu corazón La Biblia dice Cuando un pecador Se arrepiente Hay gran fiesta En el cielo Hoy puede nacer Jesús En tu corazón Nació Jesús Amén Y como octavo número Tenemos a los jóvenes Para terminar este programa La Biblia Gracias Gracias Amén. Amén. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zorrón. Rom-pom-pom-pom, rom-pom-pom-pom. Rom. Y yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor. Más tú ya sabes que soy pobre también. Y no poseo más que un viejo tambor. Rom-pom-pom-pom, rom-pom-pom-pom. Y diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Venid, vienes todos. A Belén marchemos de gozos triunfantes y llenos de amor. Y al rey de los cielos humilde veremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre y hace reclinado. Al hombre ofreciendo eterna salvación. Al Santo Mesías, al Verbo humanado. Venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo el Señor. 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 Amén, amén. Aleluya. Según Lucas, según Lucas, capítulo 2, versículo 14, la escritura nos revela y no solamente nos revela, sino que nos demuestra la voluntad de Dios para con todos los hombres. Amén. Y es muy importante que entendamos algo que ahí se reveló, pero también se demostró la buena voluntad de Dios no para un grupo destinado, sino para todos los hombres. Amén. O sea, para usted y para mí, para el más pecador, para el más, etcétera, etcétera, como también para el que a lo mejor pensaba que no tenía necesidad de un Salvador o de que Dios tuviera buena voluntad para con él. En Lucas 2, 14, la Biblia nos dice Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y ahí dice buena voluntad para con los hombres. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos, cuando el ser humano tiene buena voluntad, pero demuestra otra cosa, esa buena voluntad que declara o que confiesa para alguien, pero demuestra todo lo contrario, prácticamente queda, queda anulada o quedaría anulada. Pero la buena voluntad de nuestro Dios no, no quedó anulada porque no solamente nos reveló, nos la confesó, sino que la demostró dándonos lo más apreciado, dándonos el más grande regalo para todos los hombres. Amén y las damas no pueden estar celosas porque también es para ellas, amén, para los hombres y para las damas cuando dicen amén. Antes del nacimiento de Jesús, bíblicamente podríamos comprobar que el favor de Dios, la buena voluntad de Dios especialmente, escuche esto, era para un grupo de personas relativamente reducido. Pero cuando Cristo vino, la buena voluntad de Dios quedó demostrada para todos, oh que hermoso regalo el que usted y yo hemos recibido, amén. Entonces la Biblia nos dice hermanos en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 que efectivamente Nos dice que efectivamente, nos dice que efectivamente primera de Timoteo 2 versículo 4 Dios tuvo buena voluntad para cada uno de nosotros, dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuántos pueden decir todos, entonces la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y para que todos los hombres puedan ser salvos se necesitaba alguien o algo que llenara y pudiera llenar la vida y los espacios de cada vida. No solamente de un grupo reducido, no solamente de un grupo reducido, pero de todos los hombres de la humanidad y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el regalo de regalos, entonces con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se demostró la buena voluntad para usted, pero también con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El mundo, el mundo, el mundo, el mundo, la humanidad recibió el más grande regalo que jamás se haya visto en la historia. Yo he visto en las noticias que a veces dicen que pues el artista Julano le regaló a su cónyuge, le regaló a su hijo, le regaló etcétera, etcétera. ¿Cuántos han visto esas noticias? Que por Navidad, verdad y qué bueno los que pueden regalarse, qué bueno cuando se puede uno regalar, no es que sea algo malo, pero déjeme decirle que no hay un regalo por muy grande que sea en esta vida que haya recibido, No ha habido ningún regalo que se pueda igualar al regalo que Dios le hizo a este mundo. En San Juan 3.16 todos conocemos a la perfección ese versículo que dice porque de tal manera amó Dios al mundo, amén, que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, Más tenga vida eterna, entonces Dios amó a este mundo con un amor incomprensible, incomprensible porque nos amó prácticamente cuando no éramos nada, nos valoró cuando no valíamos nada, nos valoró. Escuche esto por encima de su hijo por amor, por eso dice la Biblia que de tal manera es su amor porque fíjese nos amó por encima de su hijo para que usted y yo pudiéramos ser salvos. A quien de nosotros nos gusta que nos maltraten a nuestros hijos, a quien, apenas se los tocan y olvides de verdad. Mi morena ha llegado llorando algunas veces de la escuela que porque la tratan mal algunos niños allá. Y mi esposa ya me dijo tienes que ir a la escuela a hablar. Pero sabe Dios nos dio a su hijo para que lo maltrataran y no solamente para que lo maltrataran, para que hicieran con él lo que se les diera la gana. Por amor a usted y a mí, por amor a usted y a mí, quiero pensar el dolor de Dios cuando ve que están golpeando a su hijo. Quiero pensar el dolor de Dios cuando su hijo le dice ¿por qué me desamparas papá? Escuchen esto y pudiendo hacer algo Dios, pudiendo hacer algo Dios en sí solamente era cuestión de que diera la palabra y su hijo dejaba de sufrir. Pero por amor a usted y a mí, Dios nos dio a su hijo no solamente como un regalo sino que lo nos prefirió de cierta manera por encima de él para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Ahora este regalo algunos o mejor dicho este regalo que ha provocado en tu vida, en algunas personas yo he visto que los buenos regalos que les dan sus parientes. Provocan ciertas cosas en sus vidas, algunos les han regalado en Navidad carro del año y no alcanzan a salir el año porque se mataron en ese carro del año que sus familiares, que sus padres muchas de las veces les regalaron a los hijos. ¿Cuántos han visto esa historia, han oído esas historias, provoca un desenfreno de emociones o un caudal de emociones desenfrenadas en sus vidas? Y yo quiero preguntarte este día, este es el mensaje prácticamente quiero que te lleves en tu corazón que ha provocado el mejor regalo que nunca jamás se ha visto en la historia en tu vida. Porque déjeme decirle que en un puñado de sacerdotes en los tiempos de Jesús dice la Biblia que provocó envidia, celos y molestia hablar de Jesús. Amén, les molestaba que le hablaran de Jesús.